La Vibrante.com hizo presencia hoy en la Rueda de Prensa, aquí en el Centro de Convenciones, con motivo, pues, del desarrollo de la Feria Expo Hogar. Del 15 al 17 de julio, vuelve al Salón Jumbo de Barranquilla, Expo Hogar, la feria que la ciudad estaba esperando. Encuentra cientos de opciones para decorar y renovar tu casa, tecnología, servicios, decoración y mucho más. Un área de juegos y actividades lúdicas para niños, plaza de comidas, con una exquisita oferta de cocina italiana, árabe, oriental y parrillada. Coffee Shot, Binoteca y Sport Bar. Zona de mascotas y una guardería canina para el cuidado y recreación de tu mascota. Mientras disfrutas de la feria, charlas de sensibilización hacia los animales y jornada de adopciones. El viernes 15 de julio, Expo Hogar abre sus puertas a partir de las 5 y 30 de la tarde. Y a las 7 pm, acompáñanos en la ceremonia de premiación del galardón a Zahares. Atlántico es más. Una vitrina para la inventiva, la innovación y el liderazgo de emprendedores y pequeños empresarios del departamento, que con su trabajo desde el sector naranja, generan atractivos turísticos y ventajas competitivas para la promoción de destino. Nosotros abrimos una convocatoria pública, lo hicimos a través de diferentes canales, todas las redes de este lado, las redes de la gobernación del Atlántico. Sabemos que somos muy consultados por la ciudadanía también para fijarse en los planes, en las cosas que vamos a hacer cada fin de semana, porque estamos con sus privales, con girasoles, con una cantidad de cosas. Entonces, tuvimos también presencia, por ejemplo, en nuestra página web, que es Atlántico ESMAD, en la página de turismo en Atlántico, ahí en el barrio de las instituciones abiertas, en la página web de TENALCO. Y definitivamente las 299 personas les muestras de que tuvimos un grupo grande de ciudadanos que se interesó, accedió y pudo postularse, ¿cierto? En ese sentido, las personas, pues teníamos estos jurados. Los jurados tenían un formulario donde ellos podían evaluar diferentes aspectos, y en particular lo que nosotros nos estamos concentrando es que fuesen buenos exponentes de este sector de economía naranja y que fuesen embajadores que nos sirvieran para poder también ser representantes de la oferta turística del departamento. Porque el turismo está muy ligado a la economía naranja. Cuando yo tengo un buen plato de comida, un buen festival gastronómico, yo puedo promocionarlo, invitar a personas que vengan a mi territorio a disfrutarlo. Cuando yo tengo una excelente muestra de fotografía, cuando yo tengo una persona que hace honor de verdad a la necesidad del territorio con unas buenas fotografías, yo la puedo vincular para que haga parte de una gran pantalla donde están en una feria como Manato, por ejemplo, en Bogotá. O si vamos a una feria internacional, nosotros tenemos todo lo que son nuestros libretos, nuestras guías turísticas, invitar a esas personas a que hagan parte, por ejemplo, de esa exposición de fotografía. En la parte, por ejemplo, de artes plásticas, lo mismo. Bueno, hay que agregarle cosas importantes a este movimiento que tiene FENARCO con relación a desarrollar el empleo, con relación a que la industria, los empresarios colombianos, pues, suban después de esta pandemia que tuvimos. ¿Cómo lo ve desde este punto de vista usted? Bueno, definitivamente nosotros existimos y nuestra esencia es para impulsar, proteger los intereses de los empresarios teniendo en cuenta que son ellos los que generan empleo, que son ellos quienes además construyen tejido social y por ello, y además en un país donde prácticamente el 96% de nuestras empresas son pequeñas y medianas empresas y donde aportamos el 29.1% de la fuerza laboral en el país, creo que merece todo el reconocimiento y la protección. Obviamente siempre lo hacemos dentro de un criterio de bienestar y progreso para el país. Si el empresario crece, también crece el país. Tenemos progreso. Y en este sentido generamos actividades que permitan cumplir con este objetivo. En este caso tenemos la Feria Expo Hogar, que vuelve a Barranquilla en el Salón Jumbo del Country Club este 15 de julio, sábado 16 y domingo 17 de julio. Son tres días donde invitamos a toda la ciudadanía, a toda la comunidad a disfrutar una experiencia porque más allá de una muestra comercial, hemos preparado una agenda de actividades para que se convierta en un plan, en estas vacaciones que pueda disfrutar en familia o con amigos o con quien deseen. Mañana Rosa, a favor de la Liga contra el Cáncer Seccional Atlántico Cocinando por Amor a la Vida Un Cooking Show con Nancy Cabrera Reconocida Chef y también sobreviviente del cáncer La Liga contra el Cáncer Seccional Atlántico Estamos muy agradecidas por este llamado que nos ha hecho Genalco Atlántico en esta primera Feria Expo Hogar donde estaremos presentes con la compañía de la chef Nancy Cabrera la cual hará un show muy especial con un invitado que tenemos sorpresa para ese día donde las personas los verán cocinando, conversando a ese personaje en otra etapa totalmente diferente de su vida cotidiana El fantástico mundo de los animales una maravillosa experiencia para niños y adultos en la que todos podrán aprender sobre la biología de las especies la conservación de la fauna silvestre y el medio ambiente Al mediodía, disfruta de música en vivo con artistas de la Escuela Distrital de Arte de Barranquilla y saborea un exquisito almuerzo en familia en nuestra plaza de comidas A las 2 y 30 pm, no te puedes perder Derreto Pastelero Olímpica Un concurso inspirado en famosos realities para televisión en el que tres competidores, emprendedores y reposteros en un tiempo récord de 40 minutos, pondrán a prueba su creatividad conocimientos, técnicas y destrezas en la decoración de tortas y pasteles convirtiéndolos en verdaderas obras de arte Pasa toda la tarde con nosotros Desde las 4 pm Enciende Focones En la franja de Cooking Show programada por Con Barranquilla con el afamado chef barranquillero Guillo Mendoza Una aventura culinaria Dialogando con personajes barranquilleros A las 7 pm Únete al show en vivo del programa de Caracol Internacional De Moda con Érica Conoce junto a invitados expertos los diferentes estilos de diseño y decoración para el hogar Entérate de lo último en tendencias, colores, cómo y dónde usarlos materiales y texturas de moda para tus muebles Piezas de ornamentación y ambientación que no pueden faltar en tu casa Además, gracias a la magia de la televisión y la virtualidad visitaremos tres casas barranquilleras con sello propio Y para cerrar la jornada del sábado Farú El corazón alegre del Atlántico y su banda Quillao Una fusión de géneros tropicales y urbanos con la que querrás ponerte a bailar ¡Gracias! Gracias. Gracias. La Vibrante.com hizo presencia en la rueda de prensa que se hizo en el Centro de Convenciones. En esta campaña interesante de Expo Hogar, les habló Antonio Monroy Rodríguez.